Sí, porque no tengo ni una fucking bala. No tengo ni una fucking bala, tío. Vamos a ver... ¡Olé! 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 Me gusta ese arma. Vamos a recargar... Vamos a recargar... ¡Uy, pues sí se tiene la máquina de muerte! Y reconstruimos. Una, otra... Bueno, tengo algo de dinerito ya, ¿eh? ¡Tengo algo de dinerito! ¡Ostras! ¿Cómo lo parte aquí el colega con la máquina de muerte? ¡Ojo! ¡Ojo la retaguardia! ¡Ojo la retaguardia! Vamos, que os voy a dar hasta en el carnet. Cómo me gusta el ruidito de este arma, tío. Y ahora... ¡La AK-47! ¡Mítica donde las haya, tío! AK-47, qué buena. ¡Eh, Speed Con! ¡Lo cojo! ¡Cógelo! ¡3.000! A ver... ¡Ah, qué rico! Vamos a ver... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esta es la clave. Esta es la clave de la supervivencia. Ahora sí que me veo yo con fuerzas de llegar a la ronda 20 o a la 30, la que haga falta. ¡Uy! ¡Uy, guau! ¡Vaya guantazo! ¡Un jefe, jefe! ¡Un jefe! ¡Toma, toma, 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 toma! Y munición máxima. Y munición máxima. Y me llaman al teléfono. No lo voy a coger. Bueno, sí, lo voy a... Voy a silenciarlo. Menos mal que tengo el mando inalámbrico, pero sigo hablando. ¡Madre mía! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vamos. Me he sentado. ¡Madre mía lo que acabo de hacer! Con los auriculares colgando. El mando ahí de medio lado con una mano mirando el móvil. Le he dado un golpe, lo he girado para que se calle. Pero ya estamos aquí, de nuevo, partiendo a la pana, matando zombis, cabecitas. No sé qué pasa, no quiero morir. Así me gusta. ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están mis compañeros, tío? ¡No los me dejéis solo! Uf, menos mal. Claro, pero como ellos saben dónde ir y cuándo ir y todo, seguro que tienen algo... A ver. ¡Oye! El lobo. Uf, casi, casi. Mira, mira cómo se lo ha succionado a eso. Vale, vale, os sigo, os sigo. Vale, tengo pasta, tengo pasta. Ah, debo activar la corriente. Vamos, que alguien active la corriente. Vamos. Ahí está. Ahí está, veo aún. Perfecto. Y lo pillo. Dos mil. Vale, vale, ahora se suene. A vez que recargo, meto unos rayos que flipa la peña. Vaya, full equip. Voy a full equip. Vamos, venid. Venid. Y comed. Ah, que nos vamos a esto. Lo que digáis, eh. A ver, quiero probar eso. ¡Abum! Jefecillo, voy contigo, que eres un crack. Recargo y saco rayos. Eh, eh, muere. Tras a ese de la gorra ya le he matado. Ostras, jefe, 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 jefe. Lasto rayos. Pin, pin, pin. Ahí va. Me ha hundido, tío, me ha hundido. Vamos, afterlife. Me quita toda la pasta. Toma, toma, toma. Toma rayos, toma rayos, toma rayos. Quiero rayos de sol. Tito, tito, tito. Ese jefe no muere, tío. Ahora va a aparecer. Voy a apurar, eh, al máximo. Voy a apurar. Voy a apurar. Jefe. Ahí está, aquí está. Aquí está. Ahí está. Lo he perdido. Os cubro, os cubro. Os cubro. Os cubro. Se me acaba, tío. Se me acaba. Se me acaba. No lo puedo reanimar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy? Me cago en todo. Estoy ahí al lado de la máquina de electricidad. Vamos, vamos. Vamos, ayuda, ayuda, ayuda. ¡Ayuda! Quiero pasar a la ronda 12. De la ronda 12, quiero decir. Vamos. Me voy a morir. No puede ser, tío. No puede ser. Me voy a morir. No, no. No puede ser. Venga, un cabum. Me voy a morir, tío. Me voy a morir. ¡Ayuda! ¡Por favor! Vamos. Vamos, Boloquid. Vamos, Boloquid. ¡Ostras! Salvando al novato. Salvando al novato. No puedo cogerlo ya. Ahí va. Y se me ha quitado la carga rara... El speedcola y todo. A ver, a ver. Ahora te reanimo. Ahora te reanimo. Tranquilo. Tranquilo que voy. Tranquilo que voy. ¡Ostras, macho! ¡Ostras! Yo te cubro. Reanímame que te cubro. ¡Uy! Vamos que te cubro. Ahora sí. ¡Vamos, ven! ¡Ven que me muero! Yo te cubro. Yo te cubro. Yo te cubro, tío. Yo te cubro. Tranquilo. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Toma la cabecilla. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ronda 13! Recargamos. ¡Eh! ¡Nos vayáis, nos vayáis! ¡Voy, voy, voy, voy! Vale, estamos. ¡Nos largamos de aquí! Vale, vale, vale. Vale, ya estamos aquí abajo otra vez. ¿Y ahora qué habrá que hacer, tío? ¿Yo a sobrevivir? Bueno. Nada más llegar y zombi. Venga, la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Bueno, eso así un poco en el pecho, en el cuello. Eso así un poco en el pecho, en el cuello. Vale. 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 Venga, venga. Vamos a reservar el arma tocha este. Lo que pasa es que no sé dónde se mejoran las armas, tío. Ah, que es arma instantánea. Muerte instantánea. No sé dónde se mejoran el pack-a-punch ese. O cómo se llame. ¿Dónde está? ¿Lo veis? Este tipo de cosas son las que yo no sé. Y me tomo esto sin saber por qué ni para qué vale. Algo bueno será. Deja un repuesto asqueroso. Vamos, vamos. Hemos un muerte instantánea. Reconstruimos la barrera. ¡Oi va, oi va, oi va! Bueno, menos mal que tenía muerte instantánea, tío. Qué susto. Construimos entre un barrote. Cuidado, cuidado, cuidado que te matan, tío. Cuidado que te matan, cuidado que me matan. Arma, arma. Otra vez, otra vez. Madre mía, estoy más de afterlife de estos que otra cosa. Bueno, voy a ir matando aquí a unos zombies. No hay nadie y me reanimo. Venga, me reanimo. Vale. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Cochinillo asado, me piro. No me piro. Cubro aquí este lado. Estoy solo, tío, estoy solo. No me mola un pelo, no me mola un pelo. No puede ser. No puede ser. Madre mía, qué asco tiene que ser jugar conmigo, eh, a esto. Hola. 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 Os oigo, compañeros, tío. Habrán dicho, a este no le salvamos ya, que es un plasta. Este todavía ha muerto. Hola. Ey, que es broma, que me voy a morir. Vamos. No, no. Bueno, no me lo puedo creer, voy a morirme, no. No puede ser, voy a morir. No, tío, no, venid, ayuda, ayuda. No, no. No. Me cago en diez. He muerto, tío. He muerto. He muerto. Pues no voy a esperar a la siguiente ronda. No voy a esperar a la siguiente ronda. Bueno, pues como dije, a sobrevivir, pues he llegado hasta la ronda de trece. Me han salvado el culo trece veces, por lo menos, ya que he sido la ronda de trece. Nada, bueno, pues si os ha gustado, me gusta, favorito, suscribiros al canal para más Mob of the Death. Y nos vemos en el próximo vídeo. A ver si en este puedo haber aprendido algo más. Y por lo menos hago algo productivo para el equipo. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Adiós.